Pero ahora tenemos que irnos de nuevo a Moscú, Silvana. Sí, vamos a Moscú y tenemos a Alec esperando hace un rato ahí. Alec, hola, Alec, hola, Alec, hola, Silvana, hola a todos. Saludos a Latinoamérica, Argentina, desde Moscú. Desde Moscú ya estamos en verano, es el primer día de verano. Ahí es el primer día de verano y acá es el primer día, no, todavía no empezó el invierno, el 21 de junio. Alec, una alegría tenerte como siempre, ya sos abonado en este programa, como dijo Néstor, pero te estábamos buscando por muchas cosas. Primero porque hay noticias de ataques en Moscú, eso en primer lugar, que podés decir más de eso. Y bueno, estuviste hoy vos en una convención o una reunión muy interesante con una persona que ha estado en Argentina varias veces, Duguín, que es el papá de la periodista asesinada hace poco. Contanos todo lo que puedas en 15 minutos. Bueno, Silvana, empecemos por lo de los drones en Moscú y todo, que ya no es una noticia no tan fresca, esto sucedió ante ayer por la mañana, por la mañana muy tempranito. La verdad, lo que dormimos profundo, no escuchamos nada. Pero nos enteramos que entre las 7 y 8 de la mañana llegaron, no se sabe exactamente, hay diferentes datos, pero entre 25 y 30 y algo drones que volaron desde Ucrania, explotaron en diferentes partes. Hay dos que llegaron a los departamentos en Moscú, en el centro de Moscú prácticamente. Uno llegó a un edificio en la misma calle donde estoy viviendo ahora. Por suerte no pasó nada grave. Hay una mujer levemente herida por vidrio o algo así, pero por suerte la defensa antiaérea derribó como más del 80% de estos drones. Otros se enredaron en los cables, en los árboles, cayeron, no causaron daño. Yo creo que más que nada era una cosa psicológica, un ataque psicológico para demostrar que Moscú está vulnerable también, porque sabemos que hace unas semanas hubo un intento de ataque a Kremlin que no hizo ningún daño, pero también era una cosa mediática bastante impactante. Por línea recta del punto más cercano de la frontera del otro lado, del lado ucraniano de Moscú, son cerca de 500 kilómetros. Hay drones en Ucrania que tienen más de 1.000 kilómetros de alcance, así que sin mayor problema, en la altura mínima estos drones pueden penetrar al territorio ruso. Es una realidad, no es la última vez, seguramente esta etapa recién empieza. O sea, perdón, es la pregunta, porque muchos decían, no, pero ¿cómo van a llegar desde Ucrania los drones? Entonces se confirma que los drones han venido desde Ucrania, no es un ataque desde los espías que viven en Rusia, digamos. Bueno, se barajaron varias posibilidades al principio, pero las autoridades competentes y la gente experta en el tema dijeron que no hay nada raro, es absolutamente real. Y Ucrania tiene muchos drones, pero aquí en Moscú el ambiente es absolutamente tranquilo, relajado, como una anécdota. Nos reímos mucho también ante ayer por la mañana, que de inmediato en las redes sociales apareció un chiste, que lo que pasa es que un grupo de drones se dirigía, se dirigía al barrio más exclusivo de Moscú, que se llama Rublovka, donde viven millonarios. Y apareció una cosa, un meme, de que una mujer de Rublovka con un tarro de caviar negro derivó a un dron ucraniano. Empiezan los chistes enseguida, es al toque. Claro, así que también es como un humor medio negro, medio autocrítico ruso, de la compleja, contradictoria realidad de acá, pero en realidad la gente está bastante tranquila aquí. Moscú está disfrutando el verano, las calles están llenas de gente, de músicos, todo florece, o sea, mientras Latinoamérica está entrando, bueno, Argentina, Chile, a los primeros fríos, aquí la gente disfruta del verano, porque no es muy largo. Hacia allá voy, hacia allá voy, la semana que viene voy a estar ahí. Ahí nos vemos, aquí conversamos y paseamos un poco, claro, si tenemos suerte, observaremos unos drones en el cielo. No le vamos a tirar con caviar, quizá con alguna cuchara. Bueno, sí, 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 buscaremos otras cosas, sí, sí. Pero lo que me preguntaste sobre el evento de hoy, un encuentro organizado por los medios rusos dedicados al tema ucraniano, hay una revista ucraína, RU, que invitó, provocó a muchas personas interesantes, a los periodistas, estaba el expresidente de República Popular, de Donetsk Puschilin, estaba el filósofo Alexander Dugin, estaban otras personas. La idea de esta conferencia, de este encuentro, porque también estuvieron muchos ucranianos que viven aquí en Moscú, y rusos relacionados o interesados en el tema de Ucrania, hablar muy seriamente, muy honestamente, también sin propaganda, sin, digamos, sin frases generales bonitas que ya no significan nada, analizar la situación, lo que viene, qué significa esta guerra, qué hay que hacer y qué no hay que hacer. El nombre de la conferencia fue ¿Qué Ucrania necesitamos? O sea, no solo que Ucrania necesitan los rusos, sino que Ucrania necesita la humanidad, que Ucrania necesitan los ucranianos también, ¿Y qué pasa como Ucrania, como este país podía llegar a esto, no sé, a tener un gobierno nazi, a tener un país, a diferencia de Rusia, fuertemente ideologizado, con la ideología de ultraderecha, con la población motivada, estábamos hablando con muchos corresponsables de guerra, que dijeron abiertamente, lo que no dice mucho la propaganda rusa, que el ejército ucraniano es un adversario muy serio, no solamente por las armas de la OTAN, sino tienen soldados muy motivados en esta guerra, que también por el lado ucraniano hay mucho heroísmo masivo de los militares, que creen en la causa, porque luchan, porque a los ucranianos se les logró convencer que su causa es justa, están defendiendo este monstruo de Estado que ahora es Ucrania, y hay que tenerlo muy claro también, la situación está muy compleja, mientras aquí en Rusia tenemos que pensar más en la imagen del futuro, en la ideología y todo, porque hablar solo de que necesitamos un mundo multipolar no es suficiente, también necesitamos un análisis más crítico de la historia, y una movilización de la sociedad civil rusa de verdad, más seria para entender qué significa esta guerra. Sí, porque de alguna manera, disculpa que te interrumpa, esto tiene que ver con el año, digamos, pongamos un año 91, no es que viene ni siquiera del 2014, esto es un proceso que se fue formando, tomando cosas que no se habían cerrado en la Segunda Guerra Mundial, porque así como yo les dije el otro día, que tuvimos una, que en Nuremberg, Rusia, la Unión Soviética, no Rusia, la Unión Soviética pedía que el fascismo nazismo se declarara como, o sea, como horror de la humanidad, sí, como un crimen de guerra, y no lo hicieron, claro, porque Estados Unidos e Inglaterra se opuso, condenaron a las personas físicamente, o sea, personalmente, a las personas, pero no al movimiento nazifascista, digamos, eso no se condenó, y eso siguió también, se escondió, no condenaron a todos, ¿por qué te digo esto? Porque de alguna manera es esto, hay que hacer unas veces en qué nos equivocamos, de nosotros también, ¿no? porque en qué falló, en qué falló esta cuestión del neoliberalismo, que se ocupó toda Rusia, y a partir de ahí se subió el nazismo encima de esto, digo, también en Rusia hay neonazismo. claro, claro Silvana, incluso, ¿en qué nos equivocamos? No solamente en el pasado, más bien, ¿en qué nos estamos equivocando ahora? Porque todavía no tenemos mucha claridad, porque tenemos una gran diversidad de opiniones, de miradas, porque Rusia, aunque suena raro, eso contrasta bastante a la caricatura mediática, yo creo que Rusia es el país más anarquista del mundo, donde cada uno piensa lo que quiere, donde dentro del gobierno, dentro de todos los niveles, hay muchas opiniones, lamentablemente pocas claridades, la gente prefiere tener las cosas más claras, o que alguien piense por el pueblo, lo que es muy peligroso, ahora el pueblo ruso no queda otra que pensar por sí mismo, así que tuvimos discusiones muy interesantes, y también una cosa peligrosa que muchas personas, incluso en el gobierno ruso, no entienden por qué es esta guerra, porque fueron formateados por neoliberalismo, heredado de perestroika del gobierno de Yeltsin, a mí personalmente me chocó bastante que un representante del parlamento ruso, que estuvo ahí, empezó su discurso, de que todavía en Rusia hay personas que llaman, lo de octubre, revolución de octubre, y eso fue un golpe de estado de octubre, lo del bolchevismo, del comunismo y todo, empezó discurso de eso, y nosotros quedamos un poco en shock, muchos compañeros, muchos amigos en la conferencia, porque pensamos que el fascismo llegó al poder en Ucrania, justamente gracias a este discurso anticomunista, porque primero apareció el discurso anticomunista, y después el discurso antirruso, así que la sociedad rusa tiene una tarea bastante compleja, bastante grande, para aclarar todas estas cosas, y claramente el gobierno no puede solo, necesita realmente participación de los ciudadanos rusos, de la sociedad civil real, no formateada por los amigos occidentales, y bueno, de eso hemos conversado bastante abiertamente entre varias personas ahí. Qué bueno que se echarle eso, yo te quería preguntar esto justamente, no sé, como siempre no tenemos nunca tiempo, pero sí, me va a retar Néstor, ¿cómo es esto de, acá en la Argentina vos conoces el mundo, digamos argentino, que es de la militancia, ahora la gente civilmente milita mucho, en muchas cosas, en Rusia no es tan así, la gente está más acostumbrada a que la dirijan, de alguna manera de herencia, de herencia, y herencia, y herencia, ¿cómo ves vos a la sociedad rusa hoy día pensando en involucrarse en este tema realmente? Porque yo lo que veo en general, es falta de, no se involucra tanto la gente. Silvana, yo creo que es buenísima tu pregunta, es lo mismo que nosotros, nos preguntamos aquí todo el tiempo, porque la sociedad rusa, más bien la sociedad soviética, fue tan organizada, demasiado organizada desde arriba, todas las organizaciones supuestamente públicas, sociales y todo, eran dirigidas por el partido y todo, que nos generó como una alergia, todo este tipo de organizaciones, y nadie quería ser organizado de ninguna forma. Lo que en la época de Perestroika, nos jugó una pasada muy mala, porque las fuerzas mafiosas, las fuerzas delictivas, siempre están muy organizadas, como el neoliberalismo, y la OTAN, y la OTAN, y todo, y los que estamos contra la OTAN, estamos contra el capitalismo, no sabemos organizarnos, más bien nos organizamos en las cocinas, por la tradición soviética, que los amigos se juntan en las cocinas, toman vodka, o el tecito da lo mismo, pero quejándose de la vida, pero no son capaces de organizarse. No, sale de ahí, sí, tenés razón. Yo lo escucho a Oleg, y ya tenemos que ir cerrando, y me identifico tanto con esas conversaciones de Moscú, con las que estamos teniendo por estos días en la militancia en Argentina, Oleg, que es impresionante, es impresionante, no sólo hablando de la guerra, sino la descomposición de la política a la que va llevando el neoliberalismo, y todo este desgaste y la falta de una orientación hacia futuro. Pero nos tenemos que ir, son las once, Silvana. Sí, ya lo sé, Oleg. Bueno, hasta la próxima, yo creo que la próxima, vamos a poder seguir más, yo creo que es un tema importantísimo, no sólo por la guerra por Rusia, sino el tema del tejido social, y nuestra capacidad de regenerar el tejido social, destruido por neoliberalismo, sólo nosotros nos toca buscar cómo nos organizamos. Muchas gracias, un saludo y un abrazo desde Moscú para todos los que nos aguantan.